¿Cómo sería en Zelda Breath of the Wild enfrentarse a las cuatro eras y a Ganon de forma continuada y seguida sin ningún descanso ni posibilidad de guardar entre combate y combate? Pues bien chicos, esta es la pregunta que a mí se me ha planteado y he decidido realizar este pedazo de desafío. Sí, un desafío que me ha llevado bastante tiempo conseguir, pero que al final creo que ha merecido bastante la pena. Y es que chicos, este desafío es un desafío que cuesta un montonazo, creedme, sobre todo de tiempo, algún que otro intento y también conocer muy bien cuáles son los ataques de todos los enemigos a los cuales os tenéis que enfrentar. Nada más y nada menos que todas las eras en el siguiente orden que serían la ira del viento, la ira del agua, la ira del fuego, la ira del rayo y por último enfrentarse a Ganon con la vida completa. Un desafío que sin duda es muy difícil, pero que nosotros hemos hecho aquí en el canal. Así que chicos, os presento ya este super desafío de Zelda Breath of the Wild. Comenzamos ya con el desafío, a ver si fuéramos capaces. Vamos a ver. Por aquí, primer crítico, segundo crítico, tercer crítico. Bien, conseguimos darle candela. Y por aquí, vamos, 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 vamos. Eso de tal es. No, no podía darle otro, pero estaba muy lejos. Y no me quedaba habilidad para correr. Bien, eso es. Ven con papi, ven con papi, y ven con papi. Y alegra la mañana. Uno por aquí, otro por aquí, y otro por aquí arriba. Bien, ahora sí que te voy a dar el palpelo. Ven con papi. Y uno, y dos, y otro. Y este por aquí, y dos, y otro más. Y, bien. Bien, golpecito, 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 y media vida. Vale, perfecto. Media vida a la primera edad. Gente, vámonos. Cuidadito, te voy a sacar el maldito huracán. Catrina. Vale, hemos conseguido tirarla. Pues le damos aquí otro crítico, y otro. Espero hacer esto, antes de hacer el maldito. Te la vas a comer entera. Te la vas a comer entera. Bien. Vamos a ver. Voy a darle aquí. Hacer el crítico, tío. Me hubiera molado. Me hubiera molado, pero no ha podido ser. Sí, no pasa. Vamos a ver. Aparece por aquí. Eh, 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 bien. Vamos. Esta te la vas a comer, y esta también, y esta también. Bueno, para final, esta última no se la tomé. Pero aquí sí, perfecto. Pues primera ira que hemos conseguido derrotar. ¡Uh! Vámonos. Vámonos. Primera ira. Vamos a por la segunda, la ira del agua, que empezamos ya aquí. Cambio de flecha. Me he quedado sin flechas eléctricas. Me he quedado sin flechas eléctricas. Bueno, flechas de hielo, tío. Sí. Me he quedado. Tío, para lo mismo. Y aquí, pues, yo no sé, unas flechas bombas, por ejemplo. ¡Uf! Aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Vamos a ver cuánta vida podemos quitarle, ¿no? Bien. He perdido ahí unas flechas bombas, tío. No hace falta ni esas flechas bombas. Vamos a tomar la tele. Me he quedado en la puta. Fuera. Vale, media vida por aquí. Media vida por aquí. Vámonos. Vale, hemos conseguido tirarla. Escúchame, como no puedo, ya que estamos en el flecha de aquí, me va a hacer daño. Ya no. Ahora. Y... 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 Bien. Hacemos tirarla. Dime que sí. Dime que cae. Vamos a meterle con el mandoble. Mierda. Tiene que haber dado con la lanza, tío. Sí que le voy a dar. Sí que le voy a dar ahí. Muy buena, joder. Bien, quitos. Vamos. Vale. Otro. Bien. Sigue. Otro. Buena. Sí, señor. Sí, joder. Sin duda. Y ahora ya terminamos con la vida de la segunda ira. Perfecto. Pues segunda ira por aquí, ira del agua. Vamos a por la tercera, que sería la ira del fuego. Comenzamos, chicos. La tercera ira. Vamos, vamos, vamos y vamos. Eh... Holy shit. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. A tu infierno. Aquí. Otro pepinazo, obviamente. Oh, shit. Ahí te vas a empezar a comer algún que otro pepino guapo. ¿Qué me lo digo? Ahí está. Bien. El charco se va a romper pronto. Bien. Media vida por aquí a la ira del fuego. Vale. Aparece. Crítico. Esto sí me va a doler. Con el mandoble. Bien. Y aquí. Bien, 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 bien. Dos golpecitos de mandoble. Y se la come. Crítico. Paso malocico otra vez. Otro crítico. Uno más. Y lo matamos, eh. Paso malocico. Y... Moribunda. Vale, perfecto. Tercera ira que cae. Comenzamos con la del rayo. Ya. Así que rápidamente lo que vamos a hacer es lo consiguiente. Me cago en la leche que viene ya por mí. Saca esto. Vamos a darle. Vamos a darle. Y... Vamos a seguir dándole. Por aquí. Vale. Le rompemos el escudo. Seguimos dándole. Cambiamos de espada. Vamos a terminar de rematar la espadita esta. Ahí está. Y por aquí un par de golpes más. Uy, sí. Vamos a ver. Golpemos por aquí. Cogemos las lanzas. Le damos al pelo. Y le quitamos la primera mitad de la vida. La ira del rayo. Necesario el imán. Necesario el imán. Y la espada la quiero tener equipada. No quiero cometer fallo. Y coge esta. Vale. Le he mandado. Lo he quedado aquí. Lo he quedado aquí. Y dale para el pelo. Dale. Vamos, link. Dale. Bien, joder. Sí, señor. Ese dash me va a venir de putísima madre. Madre mía. Bien. Sí, hoy me salen. Hoy me salen los dash. Pues perfecto. Ya han caído las cuatro iras, chicos. Y ahora solamente nos queda el final que es lo más difícil que es Ganon. ¡Uh! Ganon, chavales. Ahí está. Vamos al lío. Vamos al lío. Comenzamos contra Ganon. Eh... No sé qué ponerme, tío. ¡No sé qué ponerme! Supongo que esto... Vamos a coger la espada. La espada se me ha roto al final. Me cago en la leche. Se me ha roto la puta espada. Me cago en la vida que me muero. ¡Que me muero! Esto por aquí. Y ahora necesitamos damage. Necesitamos el daño. Solo tengo eso de daño, tío. Vaya... Vierde. Vamos allá. Bien. Vamos a darle con el mandoble. Es el más fuerte que tenga. No, tío. Si he saltado. He saltado. Me cago en la puta. Vale. La espada simplemente la quiero para tener el cubo con la espada. Para poder hacer el laser. Bien. Y con la misma cambiamos a mandoble. Y le damos. ¡Vámonos! ¡Tá! 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 ¡Otra vez! ¡Venga! ¡La fiesta de la amendra! Tengo que acordarme. Tenéis que recordarme que cambia la espada, chicos. Es importante, ¿eh? La espada parece que no, pero es muy importante. A ver. Vamos a ver. No tengo una fecha, ¿no? No peor. A ver. Vamos a ver, ya, ¿no? A ver, aquí hay un mandoble. Bien. Ahora no se va a olvidar cambiar. Un 9, un 1, un 9, un 1. ¿Cambio? ¡Cambio, he dicho! ¡Joder! Y ahora aquí, a criticasos. Crítico, 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 crítico. ¡Buena! ¡Hostia, ahí! ¡Sí, señor! ¡Venga por mí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena y qué buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cambia la espada, quitos. Vamos a ver, me la juego. ¡Muy buena! Bombazo. 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 Y bombazo. Y bombazo. ¡Bien! A ver. ¡Muy buena, joder! Me quedan 10 flechas bomba, ¿eh? ¡Bien! Arma, 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 arma. Mandoble real, tío. Esto pega, que da gusto, sí. Esto aquí, la verdad es que pega, que da gusto. ¡Espada, he dicho! Bien, mandoble. Vamos a quitar el Warwick la mitad de la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu! No sé ni cómo. No sé ni cómo. Vale, media vida. Ahora sí que sí. Media vida le hemos quitado ya, chavales. ¡Fu! ¡Vamos, eh! ¡Y mi espada! Vamos a mover el DAS. ¡Parry, bueno! Bien. 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 ¿No más? ¡Parry por aquí! ¡Bueno! ¡Oye, sí! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Parry por aquí! Otro. Bien. 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 Eso es. ¡Uf! Casi me da el cabrón, eh. Y... ¡Parry por aquí! ¡Pensita bomba! Y... Cambiamos a flechas de hielo que... Lo siguiente que tengo que ocupar. Vale. Bien. Vamos a ver si puedo motarle. Sí, puedo motarle, puedo motarle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! A ver, a ver. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No más! Si lo dice el parry, lo hacemos, eh. ¡Buena! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Bien! ¡Falta poquísimo, eh. ¡Falta poquísimo! Vamos, chicos, que se puede. ¡Vamos, ya! ¡Qué tensión! ¡Qué buena! Vamos, 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 vamos. ¡Dios! ¡Sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí, joder! Y bueno, chicos, pues, básicamente, hasta aquí este súper desafío de Zelda Pro of the Wild. Ya habéis visto que nos ha llevado un montón de tiempo por delante, que nos ha llevado también algún que otro intento. No lo voy a negar, no lo he hecho a la primera. Pero finalmente hemos conseguido derrotar a todos nuestros enemigos, las cuatro iras y a Ganon del tirón. No he dejado el final de Ganon porque es súper fácil, imagino que todo el mundo habrá llegado hasta ese final. Es súper sencilla la segunda forma y, bueno, ya no quería alargar muchísimo el vídeo, quería dejarlo en esa parte y creo que es la más interesante y la que realmente es difícil. Dejadme por los comentarios por aquí abajo qué os ha parecido este vídeo, qué os parece este desafío y si vosotros habéis sido capaces de conseguirlo o no. Bueno, en caso de haberlo conseguido, quiero que me digáis también cuál es la ira que más os cuesta vencer, si la ira del viento, si la ira del agua, si la del fuego o si la del rayo. Ya os digo yo que en mi caso es la del rayo o si por el contrario ha sido Ganon una vez que hayáis conseguido completar este desafío. Y también si habéis tenido que hacerlo un montón de veces o si simplemente lo habéis conseguido en el primer intento. Y nada más, chicos, recordaros que si os ha gustado este vídeo lo que tenéis que hacer es reventar al máximo el botón de like y que nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista!